Lo gracioso es que hay un... hubo un... ¿Cómo se dice? ¿Fiesta escolar? ¿Sería? So, so, so... Y los profesores elegían a los chicos y... Llamaban para que suban en el escenario Y ahí los chicos... Tenía que hacer... ¿Cómo se dice? Actuar como... Como una pareja Mi ex compañero de esa escuela, ¿no? Yo estaba con mi mamá y a mi lado estaba mi ex compañero y la ex compañera Bueno, le digo ya amigo porque era mi amigo ¿Por qué digo era? No sé, pero sí, era mi amigo Y él me dijo, oye, tú puedes irte... Él tiene novia, ¿no? Y me dijo, oye, tú puedes irte, participar allá Para... para casamiento... para... ¿Cómo se dice? Pareja falsa Puedes buscar mucho... Pero... ¿Puedes buscar novio? me dijo ¡Puedes buscar novio! me dijo Y... y yo... Para trolearle, le dije... ¿Y por qué no contigo ya que es falso? le dije El puto se quedó callado Yo quería seguir con la broma O sea que no me entiende Y... y luego yo tuve que aclararle ¿Es broma, güey? Sí, es todo falso Además está mi mami ahí escuchándome y estaba riendo También a la vez me... 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 me pegó un poco Porque me dijo, oye... ¡Contrólate! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No!